Hola, mi nombre es Coty Castillo, tengo 16 años, estoy en el Colegio Santa Cruz de Laja, octava región de Chile. Yo soy de Peralí, vengan de Santiago, para el paraíso, ¡Muches! ¡Unicado! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Somos de Quiribes! ¡Somos de San Chalí! Estamos llegando a este gran desafío que nos propusimos este año y estamos contentísimas de comenzar ya luego, ansiosas. Ansiosas. Con mucho ánimo, con felicidad y orgulloso de estar aquí. Yo y mi grupo llevamos aproximadamente un año preparándonos para esto. Estoy súper contenta, sé que lo van a hacer fantástico porque yo creo en ella y creo en lo que han aprendido. Estoy súper entusiasmada y no tengo miedo porque los profesores me ayudaron a superarlo todo. Es una muy buena forma de culturizarse sobre Grecia. Bailar, es mi pasión, me encanta y encuentro que es algo súper hermoso. En Peralí estamos listos para bailar. Un poco para empezar y me siento fantástica. La verdad es que estoy un poco nerviosa. Nerviosa pero muy contenta de participar otro año más. Es una muy buena forma de conocer a otra gente, saber de otras culturas, de otros lugares de nuestro mismo país que muchas veces no se conocen. ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento feliz y contenta por haber participado, por haber demostrado lo que tengo, mi talento. Fue una bonita experiencia y espero que se vuelva a repetir. ¡Valió la pena después! Es súper genial aquí, aprender, bailar de nuevo, compartir con gente que uno no conoce y aprender nuevos bailes y nuevos pasos y corregirlos y pasarlos súper genial. ¡Hay un mundo por descubrir!